La calidad y la estética se fusionan en cada rincón de nuestro showroom. Corimexo te invita a visitar el espacio donde tus ideas de decoración toman vida. Descubre nuestra amplia gama de muebles cómodos, elegantes y funcionales que transformarán tus espacios en ambientes únicos y acogedores. Todo cual sea tu estilo, tenemos el mueble perfecto para complementar tu hogar u oficina. Experimenta de primera mano la calidad y la excelencia en diseño. Son más de 47 años avalada por nuestros clientes en todo el país. Lo mejor para tu hogar u oficina está en el showroom más grande de Bolivia. Gracias por ver el video.